Hola a todos, hoy vengo a hablar varias cosas y en verdad quisiera que me dejen su opinión. Número 1. Si les gusta el nuevo formato de subir openings de animes y series, o si también quieren que suba más seguido Gacha Life, o si tienen alguna idea la tomaré en cuenta. Número 2. Que últimamente por causas de la comunidad tóxica Gacha Life ha decaído y por ende también muchos canales buenos. Y si eres Gachatuber por favor no subas contenido más 18 o bueno eso es lo que algunos suben y eso genera malas críticas hacia Gacha Life. Número 3. Quería saber si se podían suscribir a los siguientes canales ya que puede que tengan contenido que les agrade. Y por último, que, si quieren que regresen los animes cracks, pero si volvieran posiblemente el canal no sería muy activo pero eso queda a su opinión. No olvides dejar tu comentario. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias.